Hoy es 14 de febrero, todo esto que estamos hablando, discutiendo y demás es porque el amor está en ebullición. El amor está en el aire, huele, se siente, se percibe, está en el aire. Y estos son, aparte hoy es miércoles de cenizas, si quieren ir a la tiznada, pueden ir mejor. Pero hay muchos que mandaron sus mensajes de amor en las redes sociales. Ya es 14 de febrero y por eso nos dimos a la tarea de conocer cuál era la situación sentimental de los famosos. Y es que en la línea del amor encontramos de todo. Empecemos por los solteros como Adamari López, quien nos cuenta cómo se encuentra su corazoncito. Solito, está acompañado por mi hija, pero estoy bien, estoy feliz. No estoy buscando. Pero abierta al amor, pero tampoco en búsqueda, desesperada por alguien. Creo que he tenido buenas oportunidades de enamorarme y de salir con gente que disfrute mucho. Pues también me han tocado unas cuotras malos ratos. Pero bien dicen que la vida es injusta, pues hay quienes sí tienen a su pareja, como es el caso de Marisol González, pero no podrán pasar su día de San Valentín juntos. ¿Celebrarás el día del amor con tu pareja, con tu esposo? No, estaré trabajando, echándole muchas ganas, pero bueno, llevando dinero a la casa. ¡Ay, ay, ay! Pero también hay otras parejas del medio artístico que se decía que estaban casi por separarse. Una de ellas es Poncho de Nigris y Marcela. Sin embargo, de Nigris ya aclaró que todo fue un rumor y que todo está bien dentro de su matrimonio. Sí hemos tenido, pero como cualquier matrimonio, hemos tenido nuestras cositas y nuestras peleas y nuestros conflictos. Y son cosas que se van arreglando con el tiempo y todos los matrimonios es lo mismo. Pero para la envidia de muchos hay parejas que se la pasan derrochando su amor tanto en redes sociales como en su vida diaria, como Carla Díaz y Dani, su esposo, quien la esperó a su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con globos y flores. A la cantante no le quedó de otra más que revelar que tenía que preparar una sorpresa para su galán. Pues dejen, pienso algo porque yo soy mucho de sorpresas, pero si la digo ahorita ya no va a ser sorpresa, pero seguro haremos algo especial. ¡Ándale! Oye, felicidades a todos los globeros, los chocolateros, los del restaurante, los de los moteles, los floristas, los de los moteles. Es el día de todos ellos y bueno, también de la buena amistad. Exacto. O sea, es que... No, no te justifiques, llévale un regalo a Vero. Sí. ¿Has sido verdad? Sí. Es que no salgo yo con mi jalada de calle. Es mercadotecnia. Es muy mercantilista esto. Yo regalo afecto nada más. Y o sea, ¿ya regalaron algo? Yo ya compré algo para al ratito dar la sorpresa. Ok. Sí, en la noche. Ay, no preguntes. No responde, guarda, porque se te pregunta. Ay, Gustavo, bien, estás viendo. No, pues, ¿a quién? No. Bueno, la amistad. Compré un paquete de orejitas y los di en la mañana a mis compañeros. Ándale. Ay, qué lindo. En chula. Perdón, es que se los acabaron porque se los di en chulada. Ay, Odita. O sea, los buena onda. Conforme les daba, les decía, no existe esto. ¿Para qué creen? Así. Como el Grinch de la Navidad. Con corazón, exactamente. Ah, ah. Sí, todos. ¡Aaah!